Personas docentes y miembros de la Comisión de Cultura de la Escuela Oficial Rural Mixta Rubén Ralón Cabrera de Aldea La Grandeza del municipio de San Pedro, Sagatepeques, se encuentran de aniversario. Este día realizaron la elección y coronación de niña del establecimiento. Las niñas que están participando están seis. Los títulos van a tener niña fotogénita, niña amistad, niña simpatía, niña deportes, niña cultura y Rubén Ralón Cabrera. Para ello vemos a los diferentes estudiantes participando también en estas actividades. Sí, también la participación de nuestros alumnos en esta actividad es muy importante para que ellos van moldeando su personalidad también. ¿El apoyo de los padres de familia también es importante en esta actividad? Sí, en este caso públicamente queremos agradecer a los padres de familia por el esfuerzo económico y de acompañamiento que le están dando a sus hijas. Sí, pues muchísimas gracias y que Dios los bendiga. ¿Cuántos estudiantes tienen acá en la escuela? Tenemos 365 estudiantes inscritos en los dos niveles, en el nivel preprimario y en el nivel primario. Estudiantes de diversas secciones participaron en baile, danza y folclor para hacer de esta actividad una fiesta. Sí, estoy apoyando aquí en las actividades del aniversario de la Escuela Rubén Ralón Cabrera de esta comunidad. Pues vengo apoyando a mi nietecita que está estudiando en este establecimiento. ¿Y es que aquí en la escuelita estás realizando lo que es el aniversario? Sí, específicamente se están celebrando varias actividades con relación al aniversario de este establecimiento. ¿Es muy importante que los padres de familia ayuden a sus hijos? Sí, es muy necesario. Estamos viendo que sí, todos los padres de familia están apoyando a sus hijas, hijos, ya que también es el momento en que los niños se van desenvolviendo en estas actividades. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿A quién participaste hoy? Con mis compañeros. ¿Son buenos tus compañeros en participación? Sí. ¿Te gusta estar realizando estas actividades? Sí. ¿Un mensaje que le quieras contar a todos? Pues que participen también en estas actividades. Alegre porque es un aniversario más de nuestra querida escuela. Alegre porque también hay participaciones de las niñas candidatas. Bueno, ¿y hoy qué te tocó participar hoy? Este, hacer un baile falterónico de Xela. ¿Te gustan estas actividades? Sí. ¿Quién te vino a ayudar a cambiarte? Mi tía. ¿Qué traje es el que tienes? Es de Xela. ¿Xela? Las cinco participantes se presentaron ante sus compañeritos en diferentes trajes brindando un mensaje a la población estudiantil. Mi corazoncito, salta alegría al poner mi granito de arena en este banco. Los que no olvidar son los vegetales que cultivan en esta nueva comunidad. Por tal motivo, queremos el resto, queremos el medio ambiente, necesitando la vacuna de su lugar. Hoy lo respeto, un valor que desde pequeños debemos cultivar. Por eso le pido a todos los niños que estudian en esta escuelita, que aprendamos a respetarnos. En este setamen importante que resalta no solo la belleza, sino la inteligencia de todas las callidades. Hoy es para mí un día muy importante, ya que asumo con mucha responsabilidad un reto más en mi vida. Varias actividades se realizarán en el establecimiento educativo por celebrar un aniversario más de existencia educativa. Reporta Luis Orozco.